Perdón, si me equivoco mucho. Lo que pasa es que ya son las 4 y media de la mañana y a esta hora siempre me pongo bien cansada. Ya que me voy a dormir como a las 3 de la tarde, casi todos los días. Dormo de día, me despierto de noche, casi en la madrugada. Y entonces, por eso es que estoy toda confundida y me equivoco mucho. Perdón por eso. Y bueno, la verdad es que sin café está uno todo bien atarugado. Entonces, por eso es que me equivoco mucho. Y bueno, no necesito razones, simplemente me equivoco mucho y eso es todo. ¿Qué puedo hacer? Más que disculparme por los errores que siempre cometo. Y ya. No puedo hacer otra cosa más que eso. Entonces, esto es lo que estoy haciendo, disculpándome. Estos son todos los cortes que hemos hecho. Solamente así. Vamos a ver cómo es que nos va a mirar cuando ya lo desdoblemos. Se va a mirar así. Bueno, yo espero que les gusten mis patrones tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes. Este es mucho más simple. Vale. Vamos a ver si nos queda algo bonito. Cortamos así. Así. Ahora y aquí así. De este lado. Ahora de este otro lado. Estos son los únicos cortes que hemos hecho. Vamos a ver ahora cómo es que se nos va a mirar cuando lo desdoblemos. Se las va a mirar así. Que piensan que se ve bonito. Espero que les guste. Este es más complicado. Gracias. 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 Ahora aquí voy a hacer una modificación que va a venir siendo solamente hacia adentro. Así. Así. Y así. Porque es mucho. Es muy chiquito el espacio de estas dos rayas y entonces no puedo hacer el corte. Aquí solo voy a borrar un poquito para que no se confundan ustedes. Esta goma es bien buena para borrar. Lo que pasa es que cuando los patrones están así cortados es muy difícil de borrar. Porque no quiero romper los patrones. Porque no quiero romper los patrones. Obviamente. Bueno. Estos son todos los cortes que hicimos. Ahora vamos a ver cómo es que se nos va a mirar. Se va a mirar así. Sí. Pienso que se mira bien bonito. Bueno. Espero que les guste. Muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.